Hola, ¿cómo te llamas? Agustín Otero Marín Agustín, cuéntanos cuántos años tienes Cinco Agustín, ¿qué consejos les darías a los papás y a los niños para evitar quemaduras eléctricas? No, no, no Un enchufe caliente No, no tocarnos ni morderlos Porque pueden, porque son muy eléctricos Gerónimo, cuéntanos cuántos años tienes Cinco Gerónimo, cuéntanos qué hacen tus papás cuando están en la cocina y quieren evitar que tú te quemes No me acerco a la cocina Y me mantengo alejado de ollas calientes